Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. CQAP.info presenta La Vida Moderna de Analía. Lo que no funciona es el mundo. La Vida Moderna de Analía. Programa ganador de la Aruba Press Award 2017-2018 en categoría radio. Auspicia este programa. ¿Te gustaría estudiar francés? En la Alianza Francesa tenemos los métodos más modernos y podés disfrutar de su variada actividad cultural. Descubrir la medioteca más grande de Latinoamérica o hacer una pausa en su bistro. Viví el francés. Vení a la Alianza Francesa. www.alianzafrancesa.org.ar La Vida Moderna de Analía les da la bienvenida. Recomendamos subir el volumen y activar el modo avión en sus dispositivos para que la experiencia pueda ser disfrutada en su totalidad. La Vida Moderna de Analía les da la bienvenida. La Vida Moderna de Analía les da la bienvenida. ¡Suscríbete al canal! 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 online y después que nos manden una foto por ejemplo si no tienen un escáner entonces lo único que hacemos nosotros cuando entregamos el auto es entregar las llaves que en este momento los chicos ya tienen el protocolo de cómo desinfectar la cuando pasa de una mano a otra lo mismo que cuando se bajan del auto al entregarlo si armamos el protocolo de cómo qué partes son las que más tocamos adentro de un auto y desinfectar las antes de que se bajen ellos ese protocolo con cada uno de los autos que están en alquiler sí porque es necesario o sea uno no tiene que estar confiado cuando va a alquilar un auto por supuesto y escúchame qué es lo que cuáles son las ideas que quiere implementar sticks para por lo menos manejar este tema durante este tiempo que dure la cuarentena o este cuidado que vamos a seguir teniendo aunque no haya cuarentena mira si es en argentina y hace muchos años los que dirigimos y somos amantes del turismo y nos sabíamos teníamos todo puesto en el turismo son no alquilábamos por ejemplo a empresas o a empresas sobre todo siempre a turismo y hoy lo que estamos buscando es que la gente que alquila auto cuando viaja que es lo más normal para recorrer algún lugar sepa que también lo puede alquilar por un día por un par de horas para estar en su ciudad porque mucha gente que la ciudad no tiene autos sobre todo en buenos aires o en ciudades grandes como córdoba no no tienen la necesidad de tener autos y en la ciudad de buenos aires con la cantidad de transporte público que hay no es necesario tener autos y hay gente que eligió esto pero ahora estaría bueno dicen ustedes proponen que se aplique a six para alquiler aunque no sea como turismo exacto hoy nosotros no no estamos habilitados como comercio para hacerlo y creemos que es fundamental para poder ponerlo como una nueva forma de vida una forma una nueva forma de movilidad sobre todo la gente no sé que pueden volver por 72 horas pueden volver a su provincia con algo estaría buenísimo que también lo puedan hacer en auto porque por ahí hay gente que no quiere ir en colectivo con otras personas igual nosotros creemos que es fundamental hoy que estemos habilitados y ojalá que que si el lunes ya podamos empezar a entregar autos con todo esta nueva forma que programamos y que estamos trabajando estos dos meses también o sea bueno a mí me parece una propuesta más que interesante ya que digo así como mi necesidad existe la necesidad de muchas otras personas que están en la misma situación que viven en capital federal que necesitan manejarse y no tenemos auto porque antes no fue necesario porque bueno taxi revises hay de todo y la realidad es que sería una opción bastante interesante así que me parece que está buenísimo donde puede la gente que supongamos que esto cambia donde puede ingresar para ver cuál es la funcionalidad de six dónde está cómo hacer cuánto cuesta y todo lo demás en nuestra web nosotros ya pusimos las nuevas tarifas de hecho cuando entran tienen unos banners donde ahí ya pueden ver los nuevos precios que bajaron un montón y mismo ahí ya se puede consultar para por ejemplo comprar hoy alquileres días de alquiler y usarlos durante todo el año es muy bueno sabes que simplemente una pregunta de un oyente que me dice si las tarifas son acordes a la dinámica porque ahora ya deja de ser turismo por lo tanto y bajaron un montón la verdad y ya las tenemos cargadas en la web y también nos pueden llamar o sea en eso no no tenemos es lo mismo es lo mismo y también lo que tenemos que lo estamos publicando justamente esta semana es el six voucher que la idea es poder comprar días de alquiler no sé por ejemplo cinco días de alquiler que son válidos hasta el 20 de diciembre y los podés usar cuando quieras lo que tiene de bueno es que ya congelas el precio de acá al 20 de diciembre bien que está bueno que por ahí sabes que por ahí cinco días en tres meses vas a necesitar ir a algún lado o llevarle algo a alguien y no necesitas con la reserva previa ya 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 puedes retirar el auto y ya tenés con el precio que hoy que son los precios que hoy bajamos ah buenísimo bien bien me parece fantástico bueno muchas gracias si dime no que las tarifas me acuerdo ahora que las tarifas por ejemplo de devoluciones en otra ciudad las bajamos un 50 por ciento para la gente está funcionando si en general en general cuando hay turismo en qué provincia funciona estamos en salta en mendoza en córdoba en bariloche en villa langostura en calafate en ushuaia bahía blanca buenos aires y creo que no me faltó ninguna tucumán hacemos del iberis desde salta lo mismo que jucuy muchísimas gracias es muy importante a mí me interesa mucho saber los protocolos de los autos porque soy como una obsesiva por ahí en estos momentos que estamos viviendo de saber quiero que me cuenten cómo se están cuidando para yo tener también la confianza que corresponde no así que está bueno por otra parte te invito por favor en general nuestros programas son de turismo así que te invito que participe con nosotros porque en algún momento se va a activar nuevamente el turismo así que tenemos que estés del otro lado para contarnos de qué se trata así dale cuando quieran bueno clara muchísimas gracias por esta comunicación y hasta la próxima semana o la siguiente cuando tengas tiempo vamos con todo turismo dale bárbaro muchas gracias a vos hasta luego muy bien qué bueno así que yo los invito siempre pensando en turismo siempre pensando en qué anécdotas nos conectan con tal lugar y bueno también pensando que en estos en estos tiempos de cuarentena uno tiene que adaptarse a lo que hay y adaptarse tiene que ver hoy en día con home office que es exactamente lo que estamos haciendo en este momento tanto juan como julio y les presento por supuesto ahora a graciela como está graciela la realidad perdón perdón ella está a cargo de verba sin que es por supuesto toda la gente que tiene que ver con tecnología conoce esta marca porque es que no se tiene más que mi edad eso seguro y nos acompaña a todos en todos los 50 años en el 2019 claro bueno es increíble tenemos toda una historia de vida con verbatín exactamente sí bueno así lo decimos en latinoamérica en realidad en eeuu en inglés nativo tiene otra pronunciación pero en latinoamérica todos la conocemos como verbatín y está bien ya estamos todos acostumbrados estamos acostumbradísimos bueno estamos todos haciendo como office no nos queda otra no queda otra está bien pero es una forma estamos conociendo nuevas maneras adaptándonos organizándonos de otra manera también exacto y si bien hay mucha gente que hace que hace varios años a nivel mundial cada vez más esto nos empujó a muchas empresas a hacerlo obviamente de manera obligatoria y claro y hubo que adaptarse de manera muy rápida pero bueno por suerte en general todos pudimos los argentinos solemos acostumbrarnos adaptarnos bastante fácil en las situaciones y obviamente esto no es la excepción y no lo va a ser bueno les cuento a nuestros oyentes que en este momento estamos en comunicación con la parte de tecnología con gabiato canini que seis manager de las dos la empresa justamente que núclea a esta marca tan reconocida para nosotros te cuento que dos minutos antes de que empiece el programa me llegó es un buen timing y yo no sabía que mi organización impresionante bueno pero por qué esto porque no suele suceder que las personas que tienen que conectarse ahora que el zoom es absolutamente indispensable casi para algunas personas son como cualquier otra otra forma de conectarse para hacer el trabajo y resulta que la computadora no da más la computadora no tiene espacio la computadora ya con lo que estamos manejando día a día se quedó mal y ya no no avanza bueno aquí me mandan ellos divinamente me envían un disco porque este disco vamos a explicarle a nuestros oyentes porque se necesita un disco y con esto el home office por supuesto porque es necesario claro justamente cuando arrancamos con todo esto entendimos varias cosas primero que muchas veces la computadora que estamos usando en nuestras casas quizás no es la misma que teníamos en la oficina que tiene otras prestaciones otro rendimiento y quizás la que tiene un en el hogar es una computadora más hogareña como más simple o está el otro caso también que estamos generando mayor cantidad de información cuando uno piensa se siente dice bueno tengo actualizar mi computadora en la computadora tengo en mi casa lo primero que piensa o típicamente era le agrego memoria que es un proceso que funciona y que está bien pero en realidad en lo que creemos y estamos convencidos o sea que realmente incrementa el rendimiento de la máquina son estos discos de estado sólido la idea es poder reemplazar el disco tradicional que tenga tu máquina es un disco tradicionalmente mecánico que son discos son plaquitas que giran por este disco que es un disco flash que lo que te permite es no sé desde que el acceso o el arranque de la computadora sea en segundo poder tener una multitarea mucho más amigable por ejemplo lo que vos comentabas tengo son tengo abiertos mis archivos tengo meses o tengo quizás un programa no sé corporativo que es el manejo de la empresa entonces todo eso en la computadora cuando tienes un disco que es un poco más lento el rendimiento hace que los procesos de tildes te puedan tindar y con esto obviamente ganamos nos vemos muy beneficiados entonces es una opción simple de tener casi una computadora nueva o sea que está buenísimo como como o sea se puede resolver el tema de hacer como si no como y sin tanto problema con estos estos pequeños cambios o sumarle estas herramientas a la computadora y más o menos por ahí no es la misma que tenemos en el trabajo porque tampoco es la misma la misma conexión de internet no va a ser nunca igual pero quizá en algunos casos hasta puede ser mejor no confíen que es así es el rendimiento es diez veces más rápido que un disco tradicional entonces vos el que tiene una máquina con un disco tradicional sabe que enciende la máquina y tarda unos minutos hasta que el sistema operativo arranca bueno esto no sucede cuando dos tres en estado sólido esto es casi instantáneo son segundos y luego por otro lado tenés todo lo que decía la multitaria y tener varias cosas abiertas que hoy lo puedes hacer tranquilamente con este tipo de productos y la máquina rinde mucho mejor lo que lo que decíamos eso es de actualizar es una manera muy simple de actualizar la máquina obviamente también lo puedes poner como adicional en lugar de que sea el reemplazo de mi recomendación es dejarlo como disco principal y en todo caso el disco mecánico ponelo como adicional para el resguardo de la información se entiende que sólo puedes transformar tranquilamente no es que lo tienes que desechar pero lo puedes transformar en un disco de almacenamiento en lugar que sea el disco que funciona con la máquina bien ok o sea que podemos hacer podemos hacer eso e implementar directamente esto de los discos y había algo más que podíamos sumarle algún algún teclado distinto que haga que bueno eso yo comentaba hace un tiempo en una nota que cuando arrancó esto me hablando con amigas que obviamente saben a qué me dedico y demás me dice sabes que me encontré en mi casa con que no tengo un teclado no tengo un mouse que se me cansó al tercer día de estar trabajando con el pastel y la notebook se me cansó la mano y la realidad es que por eso porque quizás en tu casa bueno estás armado de la misma manera entonces es armar de hoy me parece que es muy importante el armado del espacio de trabajo en el hogar cuando ya no lo tenía yo personalmente hago como hace bastante tiempo presente que no tiene un espacio armado entonces es importante armarte un pequeño espacio con tu teclado con tu mouse con tus productos tener todo organizado nos hace a todos organizarnos un poco mejor hasta psicológicamente digamos tener todo armado y no tener una cosa en un lado dentro del hogar como se pueda obtener cada uno va adaptando a los espacios y a los lugares que tienen perfecto está perfecto bueno muchísimas gracias entonces gabriela ya nos dimos un tenemos un pantallazo acerca de cómo podemos hacer para mejorar la situación para aquellos que tenemos que hacer como es aquellos que tenemos que usar herramientas que no hemos usado y que bueno que son absolutamente necesarias como puede la gente la recomendación que hago es el tema del resguardo de la información nosotros venimos haciendo una campaña desde barbatín de que todos los meses por las redes sociales le recordamos a los usuarios que tienen que hacer el resguardo de la información nosotros ofrecemos muchos medios hay muchos diferentes pero porque cada cada uno de nuestros medios de almacenamiento tienen son para necesidades diferentes de productos de un cd y de un dividido y todo solo un pendrive una tarjeta de memoria es una variedad muy grande pero yo recalco independientemente del medio que elijas recalco el tema del resguardo de la información de datos y sobre todo en estos casos que yo les decía muchos a veces dependemos de lo que es la nube que personalmente también la uso pero a veces me ha pasado en estas épocas de que todo está conectado a internet juntos a veces querés justo agarrar un archivo en un momento y no lo tenés porque se te cuelga la red entonces tenerlo físicamente en algún dispositivo ayuda para los archivos diarios tenerlos siempre recordado cerquita a mano estén ahí no necesariamente depender únicamente de la nube siempre es bueno el doble resguardo es una recomendación de verdad porque aparte que estamos con estamos con todos los días probando cosas nuevas se termina la computadora y perdiste todo 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 así que es absolutamente importante bueno muchísimas gracias vecinos donde buscar esta información la web o un número de teléfono donde puedan contactar si en realidad en la web de verbatín-latinoamerica.com está toda la información del programa de productos y también nos pueden seguir en las redes de cono sur donde trabajo yo que es verbatín cono sur tanto en instagram como en facebook y ahí les decía vamos a mostrar todo el tiempo con años de productos nuevos lanzamientos consejos para utilizar estos productos de estado sólido para que la gente no crea que es algo un rato muy simple de hacer y de esa manera nos pueden contactar los podemos asesorar y además siempre hay sorteos y demás en estas redes pero van a tener información interesante la comunicación gabriela ya estaremos en contacto como para para que nos salven muchas dudas que tenemos en esto que se va generando que es el cambio de modalidad de vida y de trabajo así que muchísimas gracias bueno la comunicación ojalá que sea útil el disco por supuesto por supuesto lo voy a aprovechar a full a full hace mucho ruido por eso no lo pude abrir intenté pero hace mucho ruido ese es uno de los modelos es interno hay externos que son más fáciles conectar directamente al puerto usb de la computadora en cada uno tiene sus características diferentes pero de estado sólidos en la gama es muy amplia también que la gente por y no lo conoce y cree que hay en la sola hay varios formatos no hay un montón y se pueden ver también en la página web y algunos que son que a poder ejemplo es un externo es así chiquitito divino es externo se conecta con un cable usb a la computadora y ya tenés un disco de estado sólido que puedes arrancar y hacer todo desde acá directamente bueno muchísimas gracias entonces muchas gracias en contacto las próximas para pedirte consejos sobre cómo manejarnos con esta nueva situación cuando quieran aquí estamos hablando de todo un poco estamos hablando de trabajar en casa y ustedes trabajan en casa cuando trabaja en casa culo trabaja en casa y tenemos alguien que trabaja también desde casa que es carolina estamos hablando de carolina sierra que ella es la representante y uno de los creativos también de todas las campañas y todo lo que tiene que ver con el arte que se está implementando en esta marca tan conocida para mi generación que es John Fuss conocen John Fuss? Juan, Julio, seguramente sí, seguro, seguro los dos conocemos Juan también lo conoce sí, 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 absolutamente no me digan, no digan Juancito no digan que soy filenia acá estamos con Carolina Sierra que ella sí parece que no vivió toda la historia porque se la ve muy bien y muy joven ¿cómo está Carolina? uy, no te escucho no te escucho, qué magana bueno, Julita me parece que tenemos que habilitarle el micrófono ahí, mientras tanto, seguimos entonces resulta que John Fuss tuvo la brillante idea de tratar de hacer algo con este tiempo de aislamiento entonces, lo que hizo fue incorporar el arte a la moda el arte a la moda ah, muy bien, ahí está ¿cómo están todos? buenas tardes hola, ¿cómo estás? y quiero aclarar que sí, soy de la generación pero me mantengo joven ah, muy bien ¿cómo andan todos? muy bien todo bien, por suerte bueno, me alegro y sí, estamos acá trabajando desde casa todo el equipo a la cabeza con María José Fossati que es nuestra Contest Creator estamos todos conectados con la palabra conectados que es nuestra palabra clave del momento y bueno, a pesar de las circunstancias siempre, siempre es bueno celebrar la vida así que, John Fuss, este año cumple 40 años 40 años es toda una vida bueno, exactamente exacto y nos tocó justo en esta circunstancia este momento pero apostamos al arte y al diseño para poder salir a flote ¿y qué estamos haciendo? abriendo un portal un portal un portal que se llama Puerto al Arte que lo creamos el año pasado pero está explotando recién ahora con un montón de participantes y lo interesante de esta puerta que acabamos de abrir en paralelo a John Fuss a la marca es que es un portal lleno de arte y creatividad para todos los que quieran participar desde fotografía, audiovisual, bandas de música y lo loco, que funcionó muy bien estuvimos trabajando con Silvia Madorna una artista plástica que nos estuvo pintando unas zapatillas hizo una serie, tres series de zapatillas una urbana una que significaba del arte de soltar y otra botánica con eso abrimos puerta al arte y tuvo tanto éxito que todos nuestros consumidores usuarios y nuestra interacción con el producto tuvo mucho, mucho éxito y empezaron todos a engancharse con esta ida y vuelta esta conexión que hay con el usuario de poder participar a través de esta puerta y crear arte por medio de una zapatilla la zapatilla no hay que tenerla como si fuera un bien de uso sino que es justamente algo más es un modo y una sensación de pensar de lo que veníamos hablando antes del modo de vida es algo mucho más que un bien de uso y bueno, con cienesimos arte es mucho más porque la zapatilla te acompaña y en general no cuando elige la zapatilla más allá de aquellos que lo usan todos los días pero si no, la zapatilla te acompaña vos tenés que pensar me voy de viaje, zapatilla hay momentos hay momentos de la vida en que la zapatilla tiene otra connotación es importante porque aparte implica que vos estés cómodo implica que vos salís a las 6 de la mañana volvés a la noche cuando estás de viaje y la zapatilla tiene tiene que aguantarte todo ese tiempo entonces es absolutamente importante y para mí la elección de las zapatillas es total y absolutamente importante así que le voy a dar el pie a Juan que es nuestro diseñador que también sabe que soy medio obsesiva con las zapatillas y con los zapatos y con todo así que seguramente Juan tiene algunas preguntas para hacerte porque siempre está creando y cuando en estos tiempos por supuesto muchísimo más estamos todos trabajando en la creatividad y nos estamos reinventando cada día cada día así que bueno vos tenías una pregunta para hacerle a Carolina Juan hola Juan hola Carolina ¿cómo estás? bueno veo que se fusiona el arte con bueno mi pregunta estaba destinada a saber cómo de qué manera pueden aspirar a pertenecer a este proyecto los artistas independientes bueno los artistas directamente se conectan con nosotros por nuestro Instagram tenemos abierta la puerta puertalarte arroba puertalarte estamos conectados con ellos todo el tiempo a nivel online porque es una puerta que se creó en ese portal directa fue como creada para poder participar en todo lo que es lo digital ellos nos proponen arte nos proponen arte sobre zapatillas sobre suelas sobre cordones es totalmente abierto si bien puede ser por el producto también puede ser tranquilamente un arte que pertenezca al audiovisual a una publicidad a una creación a música en vivo fotografía también lo estamos incluyendo todo lo que significa arte como modo de vida a través de la marca y nosotros lo sponsoreamos y lo difundimos en nuestra red ¿podrías repetir el Instagram para los que les interesa la propuesta? si es arroba puertalarte y pueden entrar también por John Fuss que es nuestro Instagram oficial arroba John Fuss entran al oficial y ahí mismo dentro del John Fuss tenemos puertalarte y para último ¿hasta qué momento? ¿hasta cuándo hay tiempo para sumarse a esta iniciativa? no, mira es una iniciativa que nos gustó tanto y lo creamos con tanta pasión porque la marca no es que mueva lo que es arte ahora y por las circunstancias de lo que está ocurriendo estamos yendo por este camino sino que siempre tuvo la esencia del arte en sí debemos contar que es una marca que ya está cumpliendo los 40 años exactamente tiene un recorrido hace años hemos hecho desfiles hemos hecho de la mano pintando zapatillas e indumentaria para desfiles de la mano de Milo Loque o sea hemos hecho muchas cosas de la mano del arte pero hoy le pusimos un nombre y un portal y abrimos esa puerta no tiene límite que es una gran oportunidad para que muchos artistas puedan conectarse y bueno de ahí ver que surge si no sabes la cantidad de propuestas que nos están llegando y cada uno de su palo porque el arte es tan amplio y es tan global y que nos llegan propuestas de toda índole la verdad que está muy muy bueno la iniciativa me parece muy bueno también cuando vi cuando vi que estaban que pertenecían Florencia Florencia Tenei y Germán Trippel que estaban también participaron de esta propuesta de arte y recordaba que también ellos son representantes o son representativos de una generación que por ahí ahora uno los ve y cuando ves a Germán no no llega a los chicos jóvenes por ahí no interpretan que él es aquel que escuchábamos nosotros hace décadas en el grupo Mambrú entonces es como que te remite una cuestión un recuerdo emotivo con esa época en la que estabas relacionado con mira Julio corta corta viste que todos los recuerdos te remiten a algún lugar yo ya era grande cuando pasaba eso ya era grande cortala cortala cuando pasaba eso ya era grande estaba muy bueno también pero bueno hablando de creatividad hablando de todo esto que nos une también la tenemos justamente a Daniela Daniela que está del otro lado está en mi pantalla está al lado de Carolina y ella también es una creadora pero por esto de que tenemos los argentinos de acomodarnos a la situación acomodé somos un experto somos unos expertos en acomodarnos en reinventarnos todo el tiempo bueno Daniela ¿cómo estás? muy buenas tardes estamos con Daniela que ella es la creadora de Cruda una marca de alimentos que también nace como una necesidad al principio de ella porque es vegetariana y bueno y quiso llevar a cabo esto de ser creativo basarse en tus propias necesidades y avanzar a partir de eso con un producto que resultó fantástico contanos Daniela bienvenida a la vida moderna de Analia gracias por sumarte estás también aquí con un cocinero por lo tanto podés contarle todo lo todo lo que venés de este producto estos productos que me parecieron absolutamente interesantes bueno cuéntanos un poquitito dale hola ¿cómo están? gracias por invitarme hola 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 a todos bueno les cuento un poco si yo soy bueno hablando del arte yo vengo del mundo del arte en realidad y hace 10 años ya me estoy dedicando o 15 ya a la gastronomía bueno y ante una necesidad al principio mía particular en la búsqueda de una alimentación saludable y sustentable empezamos empecé digamos a desarrollar productos y a reinventarlos digamos en un momento que todavía no era muy muy común a reinventar los lácteos básicamente de eso se trata cruda y las marcas coco yogo y cúques son los quesos empezamos a trabajar con con leches vegetales con leches vegetales y y a trabajar con productos que sean saludables con alimentos reales sin químicos sin procesos químicos a no ser los naturales como es una fermentación a trabajar con probióticos con fruta real y logramos hacer un producto rico que esa es la idea además de que sea saludable saludable y nos haga bien además es rico que eso era lo que como el punto que faltaba y que se había detectado que pasaba porque la gente tenía una idea de que un producto saludable no era un producto rico claro eso fue como el objetivo que intentamos cumplir digamos yo sabés que yo había escuchado de tu marca no tuve oportunidad de probarla pero realmente había escuchado y un colega mío un chef bárbaro no como yo que me pongo la chaqueta nada más que me comentó me dijo vos sabés que usé unas cosas y me dijo me comentó de tu marca y le pareció interesante porque por ejemplo el que ofrece en su restaurante algo de comida vegana y catariana le pareció bárbaro el tema del resultado por ejemplo específicamente me dijo de los quesos que es como que es como el punto crítico porque bueno el tofu habitualmente es difícil generar sobre todo los que no somos especialistas en comida vegana o vegetarismo sí pero a mí me cuesta mucho imaginar diseñar un menú vegano por ejemplo y bueno y el ques y el queso es uno de los componentes interesantes que para los vegetarianos a veces lo solemos usar y si es de estas características bueno pareciera que es mucho mejor y me llama la atención y me resulta curioso porque me decís que el sabor es agradable que el sabor es agradable que digamos notoriamente es cercano a lo que es el producto lácteo de origen lácteo o tiene una característica de sabor y de paladar y final de boca distinto mira en realidad bueno nosotros buscamos acentuar las particularidades de cada materia prima de cada insul estamos digamos estamos reemplazando pero también no queremos tapar los sabores porque como te digo estamos buscando que los productos sean lo más naturales posibles entonces de repente los por ejemplo los yogures que estamos acumulados tienen una cantidad de azúcar y de agregados que nosotros no 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 usamos entonces bueno el producto va a ser más ácido va a tener más acidez va a tener sabores más suaves porque no usamos ese tipo de esencias digamos ¿se entiende lo que digo? sí, sí, sí perfecto también digamos la idea o el sabor en relación no porque el producto no sea parecido porque es un fermentado y nosotros en occidente tenemos idea de que el lácteo es lo único que se fermenta esto esto viene siendo en los países asiáticos la fermentación del coco es un porque es la es la base o sea ellos utilizan de leche el coco digamos el coco es como el alimento esencial para Asia entonces digamos estos productos son bastante comunes allá entonces bueno la idea es de que cambien algunas características pero por hacerlos más saludables y por hacerlos por nosotros por tenemos que educar el paladar a que no sea tan adictor por ejemplo y que no nos haga falta porque es como adictivo entonces mientras más cantidad de azúcar comas más dulce que eres y más que entonces bueno entonces bajamos mucho la cantidad de azúcar utilizamos fruta natural que eso tampoco es normal porque la fruta natural tiene un sabor mucho más suave que esas esencias artificiales que son súper fuertes entonces como la esencia es súper fuerte eso agone súper ácido hay que ponerle más azúcar y así viste sí teniendo como una intensidad en el sabor que bueno eso buscamos mejorarlo entonces obviamente tenemos una línea de azúcar con azúcar con azúcar orgánica con fruta natural y además tenemos una línea que está endulzado con jugo de uva entonces ese es un producto más ácido no buscamos suplir el jugo el digamos el azúcar no usamos azúcar pero no no lo suplimos por endulzantes químicos o artificiales que tienen esos sabores dulces artificiales sino por un jugo de uva que no endulza tanto pero es una fruta ¿sí? entonces el sabor es un poco más ácido pero bueno son muy ricos son muy cremosos y ese fue nuestro objetivo entonces nosotros no solamente comercializamos los productos apuntando a un público vegano sino a un público que busca consumir saludable nosotros nos definimos como un producto saludable más que vegano es apto vegano es apto a PBL porque usamos unos cultivos de fermenta que no vienen de los lácteos son cultivos que están desarrollados en productos vegetales entonces bueno abarcamos una amplitud de digamos de tendencias alimenticias que no tienen que ver exactamente con ser vegano sino que está incluido nosotros somos veganos y abogamos por la defensa del derecho de los animales y etcétera etcétera todo lo que pero no nuestros productos no están solamente dirigidos a ese público también les recuerdo que los productos de cruda son seguros y cuentan con las certificaciones básicas que establece el código alimentario argentino como el registro nacional de establecimientos y el registro nacional de productos alimenticios por supuesto además son fuentes de vitamina B12 de proteína vegetal o sea más allá de todo lo que tiene que ver con un contexto podríamos llamarle ético también está el fundamento alimenticio que tiene por supuesto y ella justamente la creadora de cruda Daniela Lagatti con quien estamos hablando es absolutamente profesional y está muy pero muy preparada pero porque porque ella estuvo de viaje estuvo estudiando en el exterior con quien sería un poco así podríamos llamarle el gurú de la cocina vegetariana o vegana a Matthew Kenny si si yo estuve estudiando con él bueno yo estudié cocina tradicional después me volqué todo lo que es orgánico y después bueno estuve en una búsqueda por este tipo de alimentación por un problema de salud yo tuve y bueno estudié con Matthew Kenny ellos fueron mis mentores para la marca en su momento cuando yo desarrollé los productos obviamente que acá es otro tipo otra formulación etcétera lo que eran allá en Estados Unidos y bueno y así empezamos pero bueno si mi formación específica de este tipo de productos la hice con Matthew Kenny buenísimo 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 bien nosotros nos vamos a aprender francés dos segundos aprendemos francés y volvemos después de aprender francés les parece te gustaría estudiar francés en la alianza francesa tenemos los métodos más modernos y podés disfrutar de su variada actividad cultural descubrir la medioteca más grande de latinoamérica o hacer una pausa en su bistro viví el francés venía a la alianza francesa www.alianzafrancesa.org.ar ella también es artista tenemos a Carolina que es artista tenemos a Daniela que es artista Juan que es artista Julio esto es una reunión de artistas al final así que está buenísimo y a mí me encantó la propuesta de arte en las zapatillas porque yo soy de las que pintan las zapatillas yo pinto cualquier cosa que haya pero no tengo no tengo talento para pintar ni tengo mucha técnica pero me encantan y las zapatillas es algo que es papel en blanco la zapatilla es buenísimo porque cuando cuando se te hace bolsa que decís bueno ¿qué hago con estas zapatillas? si todavía está bien solamente está feliz ¿qué hace? y bueno la pinto ¿o no? ¿pasa esto realmente? Pensá Ana Analia pensá que es una zapa dirigida a un consumidor joven adolescente que le encanta participar de la personalización del producto entonces cuando las tiene en la mano cuando están rotas mucho mejor las personalizan las rompen las gastan las pintan les ponen un número o sea es totalmente libre y personalizado para cada uno la pasión de cada uno está trasladada al producto en este caso en la zapa que es de uso diario y que es tan cotidiano y también están buenísimas están muy buenas porque vi unas que estuve que estuve viendo quedaron divinas 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 ¿cómo sigue esta propuesta? porque ya tenemos baile canto pintores ¿qué más pensaron? hay algo muy interesante que pasa cuando alguien propone un arte una estampa por ejemplo lo que nos pasó con Silvia que ahí viene todo el proceso de producción y ahí entra en actividad lo que es el grupo de ingeniería la parte de diseño industrial la parte de poder llevar a cabo la estampa en cantidad porque vos tenés el diseño hecho por un artista y hay que repensarlo y reinventarlo para poder trasladarle el producto a la parte técnica claro así que todo eso es un proceso técnico que pasa por computadora por estampas por prototipos por todo lo que es patterns que lo llamamos nosotros una hoja en limpio en blanco como decís vos pero un sinfín de hoja para poder hacer los cortes de todas las zapatillas estampadas así que eso también es muy muy interesante cuando se cruzan todos los equipos es lo como antiguamente pasaba la revolución industrial o sea tenés el arte el artesano y la industria todo al mismo nivel y trabajando en conjunto para llevar a cabo y sacar a flote el producto nuevo así es bueno y hablando de trabajar en conjunto lo que vamos a hacer es vamos a hacer un sorteo por supuesto y bueno como armamos este sorteo te parece que lo lanzamos hoy le contamos a la gente que para participar del sorteo tiene que entrar a instagram ahí Juan va a poner todas las las condiciones querés explicarlo vos Juan no no solamente que entren a insta y van a seguir las las como es la o y no me sale la palabra perdón indicaciones 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 Juancito muy bien las indicaciones ahí va a estar todo estipulado así que no va a haber ningún inconveniente muy bien entonces bueno van a seguir las indicaciones de Juan y listo van a participar del sorteo por una zapa entren a John Fuss la para poder entrar del sorteo de las zapa que van a hacer una 182 all night white un modelo nuevo lindo perfecto bueno muchísimas gracias estuvimos hablando entonces con Carolina Sierra representante de John Fuss de las zapatillas estas tan bonitas que nos acompañan a todos perdón me dicen por la cucaracha acá de la fábrica que ustedes pueden entrar a nuestro shop online Juan y Analia elegirse un par de zapatillas por el cumpleaños de la marca cuando quieran y tengan un tiempito se ingresan a John Fuss y nos eligen una zapa del shop online perfecto bueno muchísimas gracias muchas gracias por favor estamos aquí con Julio Julito que vos vas a hacer hoy a la tarde estas conversaciones que para nosotros son eternas porque cada vez que nos ponemos a hablar hablamos 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 y no paramos nunca contanos de qué se trata mira yo creo que bueno todos conocen yo tengo se escucha bien si todos conocen y para los que no conocen digo yo tengo un restaurante a puertas cerradas con lo cual tiene una característica el producto en sí mismo tiene una característica no tenemos recambio los invitados nuestros llegan a una hora y siguen con un ritmo que ellos deciden seguir y se van cuando tienen pero no no hay nadie que los apure y siempre en ese ir y venir yo estoy mucho tiempo circulo entre las estoy me siento en una mesa chavo en otra bueno Juan todavía no llegaste a ir porque por una razón u otra pero Anita vos que fuiste Analia vos que fuiste varias veces sabés cómo funciona y y bueno la historia y algunas personas que nos están escuchando nos escuchan de Italia nos escuchan de México en este momento nos escuchan de Chile y de Uruguay así que presten atención como siempre nosotros aparte siempre recomendando Tebo sabés que ir a tu restaurante es una experiencia no es solo comida es una experiencia justamente y a partir de eso entonces se me ocurrió en este momento de confinamiento que no me quiero poner a a subir indicaciones de recetas por ejemplo ni nada de eso qué sé yo puedo decir una receta pero la verdad que no me gusta filmarme cocinando ni nada de esas cosas y bueno entonces se me ocurrió charlando un poco incluso con el equipo que labura que trabaja conmigo bueno son Carlos Lucas Paola Adrián son chicos divinos que adoro somos una familia y charlando che qué hacemos y qué sé yo como para estar vigentes y empezamos a diseñar como esto que son como charlas interesantes porque siempre hay alguien tiene alguna historia interesante que contar en las mesas en los momentos en las noches que hemos pasado que tenemos muchas y hemos recibido gracias a Dios desde hace mucho tiempo mucha gente siempre alguien ha contado una historia interesante o más de una historia y bueno estamos como invitando bueno que son amigos y que han pasado por la mesa que sé yo la primer charla que vamos a tener hoy con un gran amigo y muy querido mío y además con quien hemos hecho el año pasado un ciclo que se llamó Las Dos Orillas y cocinamos recibimos acá con vinos uruguayos y fue a cocinar quien quien suscribe o sea yo fui a cocinar a Montevideo y bueno fue muy lindo todo ese ciclo hicimos cuatro encuentros muy copados y hoy va a estar Liber justamente en el vivo de Instagram hoy a las 7 de la tarde con él así que fue hoy a las 7 de la tarde repetimos como quién es él quién es el chef porque no lo escuché bien no 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 es un chef es un sommelier que además largamente premiado tiene varios premios que se llama Liber Pichotano y y él tiene una marca registrada que se llama Wine Secrets y un genio nombre sí interesante además hace comidas secretas en Uruguay en lugares divinos básicamente en Montevideo en lugares soñados y bueno cuando yo fui a cocinar las dos veces una vez fue en la ciudad vieja como en un lo que es un lugar como semi histórico o histórico mejor dicho que era una guarda de de polvo en la época de la colonia bueno cocinamos ahí adentro y otra vez cocinamos adentro de y recibimos dentro de un teatro de un teatro precioso precioso en la ciudad vieja divino divino así que hoy vamos a charlar sobre esto sobre el tema de los vinos y todo bueno y algunas historias que tiene para contar Liber que es como un comado que tiene una etiqueta propia y demás Juli contanos es arroba julio lungui en ese julio lungui punto chef así es así es el vivo va a estar hoy a partir de las 7 de la tarde vamos a estar y es julio arroba julio lungui punto chef en el instagram y bueno es una charla breve no es un programa de radio como el tuyo es un programa como el tuyo digo es una charla de 15 20 minutos si digo porque viste si no la gente se va de instagram claro si 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 por supuesto bueno acá un día nos está diciendo que nos quedamos sin nada de tiempo como siempre pero nos toca despedirnos nos toca despedirnos de esta mesa podríamos llamarle divina con todos artistas así que muchísimas gracias caro muchísimas gracias Daniela por favor Daniela decimos donde podemos buscar información de cruda porque estos productos los vamos a probar y después de probarlo vamos a tener otro contacto con vos para que nos des recetas dale perfecto mira si pueden contactar al instagram que es cruda que es con doble dedo cruda y ahí está toda la info nosotros estamos posteando para mente etcétera así que ahí pueden encontrar todo muchísimas gracias entonces tenés fieles de todos lados seguidores de todos lados Julio que te están saludando gracias Juan por estar aquí le anunciamos a la gente después por las redes sociales lo del sorteo y muchísimas gracias a vos caro también a todos muchas gracias hasta la próxima edición de la vida moderna de Analia yo me quedo en casa chao 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 chao